... Para mañana martes, 27 de julio, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 27 grados y mínimas de 21. El viento soplará del norte, moderado, con alguna ráfaga fuerte a última hora de la tarde. En el mar, nordeste, fuerza 5, marejada. La bajamar será a las 10.29 horas y a las 23.05. La pleamar será a las 4.37 y a las 16.52. ¡Gracias por ver el video!